¿A qué mujeres no le ha pasado esto? El malo va a contar mi historia, dice así. Anoche me dio un flow, maldita, maldita. Salí pa' la calle con una faldita. Todo el mundo me mira, yo no me incomodo. Es que es inevitable, fíjense en este cromo. Se me cayó el cel, bebiendo por ahí. Cuando me agaché, escuché. No tenía carga, era hora de salir. Y mis amigas se fueron, dije, yo me jodí. De repente vi a ese tipo y dije así. De repente vi a ese tipo y dije así. Dame la hora, ahora, la hora. Le di esa cotorra, cotorra, cotorra pa' ti. Y esto fue lo que me dijo él. Y esto fue lo que me dijo él. Y esto fue lo que me dijo él. Se me paró, se me paró, míralo. El velo se le paró. Y ya no hace. T-tac, 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 t-tac.